Devne, ¿qué estamos haciendo aquí? Deberíamos estar apoyando a mi madre No tengo el valor para ver ahora a mi mamá No sé qué le diré cuando la vea Debiste haberme avisado antes ¿Por qué le diste a mi hermano a mi papá? Ay, Kerem Sejit se perdió en el parque ¿Por qué no entiendes lo que te digo? Yo no se lo entregué Yo nunca le di a Sejit a Lee Devne, mi papá solo te ha visto a ti Y él estaba contigo Mitad Catrillo, ¿está bien? ¿En dónde está? Está en la segunda puerta, hermano El doctor fue a verla Te dije que no fueras, ¿no entendiste? ¿No te advertí que te quedaras en la mansión? No Pero sí lo viste No puedes engañarme Papá te llamó, ¿verdad? Lo hizo Es cierto, Kerem Él me llamó y me dijo que iba a Alemania Y que quería despedirse Nada más eso ¿Ahora te quedó claro? ¿Oíste eso? ¿Escuchaste cómo fue que se llevaron a Sejit a Lee? Quien entregó al pequeño a ese maldito Fue tu dulce hija Mamá, eso no es cierto Mamá, te juro que no miento Te digo la verdad Yo sí saqué a caminar a Sejit a Lee Porque estaba aburrido Pero solo lo llevé al parque Lo llevaste a caminar Me avergüenza lo que dices ¿Acaso tú no sientes pena por tu madre? ¿No respetas a tus mayores? E hizo lo que estaba en sus manos Para no dejarlos ir Porque nadie de ustedes me cree Yo jamás haría algo para lastimar a mi madre Jamás No sería capaz Yo no fui, mamá Por favor, créeme Défme Solo dile a Bertan Mamá, no estoy mintiendo Te lo juro que no soy capaz de mentirte otra vez, mamá Yo lamento lo que he hecho Sé que cometí un error No debí haber ido Pero mamá Solo llevé a Sejit a Lee al parque Porque me dijo que estaba aburrido ¿Cómo iba a saber que mi papá iba a llegar? No lo sabía, mamá No lo sabía Porque no lo hubiera llevado Sejit a Lee desapareció de repente No sé cómo pasó Perdón, me siento tan mal No Defne está mintiendo Papá, Defne no es una mentirosa Y mucho menos conmigo Mi hija no sería capaz de lastimarnos, Zazen Tu corazón te está cegando Dices que no es capaz de hacerlo No quieres creer eso Te niegas a pensarlo Pero tarde o temprano Tu corazón se debilitará Y tendrás que creer en algo Y entonces No encontrarás otra cosa Y vas a enfrentarte con la verdad Te lo juro Mira a tu hija Ella es igual que tú Queremos Ven, vamos a lavarte la cara Música 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 Gracias por ver el video.